Hola amigos y amigas y hoy les voy a mostrar mi unboxing de mi pedido de campaña 8 de Arabella Les voy a mostrar este garrafoncito que vino, es de niño de 37 pesos y es de 400 mililitros y trae su corredita, tiene un costo de 37. También estuvo viniendo esta jarra, esta es para mi y la que les voy a mostrar Tiene un costo de 40 pesos, esta muy bonita, tiene este, no tiene vasos en la pura jarra y esta muy bonita, este es de 2 litros y esta en 40 pesos Bueno, en el canal les voy a mostrar este producto que estuve comprando Es un gel alcanforado de 250 mililitros y tiene un costo de 40 pesos, venía en super promoción, así que lo adquire También he comprado un paquetito de estos vasitos de colores, están a 25 cada uno Un total de 50 pesos por los dos y fue pedido también, están muy bonitos y traen 4 Y bueno, estas pilitas que tienen un costo de 35 pesos, marca Panasonic, de las AA Y costaron 35 pesos chicos y traen 4 pilas También me vinieron estos dos perfumes de niño de niña Estos son pedidos de mis clientas, estos son mis perfumes También me vinieron, este es de niño Este es de niño y este es de niña Están muy bonitos los plumitos, ya la he olido y viene muy bonita el aroma Son 4 perfumes Y por último viene esta lima que se compró, este es pedido, viene a 40 pesos Y pues es muy buena, esto la recomiendo también Y bueno chicos, es todo el pedido Y por último les muestro que aquí, no se si lo está en la latina Esto vino en 37 pesos y sazón Aquí está un poquito como sucia, como empolgada Pues el material es más o menos, no es súper resistente Este es un pacharro o pavales Está muy bonita, tienes a 37 pesos Y no es regalado a poca chicas que es gratis Pero no, estaba en 37 pesos Y es solo eso Este viene el player de este espejo que nos ganaremos Este espejito azul Y solo Por envisada Este es el player Y pues después les voy a hacer un video mostrando el player Este es el catálogo de campañas Este catálogo También voy a hacer un video mostrándole lo que viene Y pues eso es todo chicos y chicas Gracias por ver el video Muchas gracias Recuerden suscribirse al canal Y pues nos vemos en un próximo video Gracias chicos Bye